... ...y mi hija Malin del Carmen García, te extrañamos mucho mi hija. Tres años después, Nueva York recuerda con esta ceremonia... ...las víctimas del mayor atentado de la historia. El 11 de septiembre marcó el inicio de una oleada de ataques terroristas... ...en todo el mundo. La seguridad y la lucha contra el terror islamista... ...es desde entonces la prioridad de todos los gobiernos. Buenas noches, las imágenes de la Zona Cero permanecen en la memoria de todos... ...y muy especialmente en la de los neoyorquinos. José Ángel Abad, buenas noches. Buenas noches, Nueva York pasa página poco a poco... ...pero 3.000 familias han vuelto hoy aquí en la Zona Cero a mostrar... ...un dolor que para ellos no se acaba. Gracias José Ángel, regresaremos enseguida a Nueva York... ...y también acudiremos en directo a otro escenario... ...donde se vivió la tragedia y la barbarie terrorista. María Pérez, Estación de Atocha de Madrid, buenas noches. Buenas noches, aniversario mucho más silencioso en esta estación. Hoy, seis meses después, sin necesidad de actos oficiales... ...el 11 de marzo ha estado especialmente presente. Fechas negras que han dejado también un reguero de incógnitas... ...policiales y judiciales que abordaremos también enseguida. También hoy, 11 de septiembre, ha sido un día especial. Los neoyorquinos se vuelven a encontrar hoy con los peores recuerdos. Tres años después de la catástrofe terrorista del 11S... ...la ciudad rinde homenaje a las víctimas en la Zona Cero. Varios minutos de silencio y la lectura de los nombres de los muertos... ...han llenado de emoción un día que ya nunca pasará inadvertido en el calendario. José Ángel Abad, buenas tardes de nuevo. Lourdes, aún quedan algunas familias aquí en la Zona Cero... ...en una ceremonia tras una ceremonia que ha sido más sencilla, más corta... ...más, entre comillas, normal, si se quiere, que la del año pasado. Pero con sus momentos difíciles, emotivos. Sobre todo cuando esas 3.000 familias casi de víctimas... ...podían bajar hasta los mismos cimientos de lo que fueran las Torres Gemelas. Y no olvidemos que de casi la mitad de las víctimas no se ha recuperado resto alguno. Será la última vez que estos familiares puedan bajar hasta allí... ...porque la reconstrucción está ya muy en marcha... ...más incluso de lo que puede parecer a simple vista en las imágenes. Señal de que Nueva York y Estados Unidos empieza a pasar página poco a poco... ...aunque para estas familias Lourdes el 11 de septiembre no es sólo como para los demás... ...una fecha histórica es también una herida que desde luego hoy lo hemos comprobado... ...está lejos, muy lejos de cerrarse. El primer momento de silencio, el más duro... ...justo cuando el primer avión, tres años atrás, se estrellaba cegando vidas y cambiando la historia. Yo estaba aquí al lado, recuerda Jason Forrest, bombero, y no encontré ni ese día... ...ni luego en tres semanas un solo cuerpo y eso no se puede olvidar. Yo desde el edificio mío se ven las torres, así que a mí me tocó ver completamente todo lo que pasó ese día... ...y sabiendo que mi hijo estaba ahí fue derrumbarme yo con las torres también. Y mientras el tiempo pasa, para mí, mi hija todavía la sigo como que la voy a ver, la estoy esperando. No puedo olvidar mi hijo... ...como el primer día. Un lugar muy especial, la estación de bomberos al pie de las torres. Me gustaría tener a mis amigos y mis compañeros del trabajo, pero no están aquí más. Pero Nueva York se recupera paso a paso y hoy mismo se ha presentado la futura Zona Cero. Muestra, dice el alcalde Bloomberg, que no vamos a ser derrotados por los terroristas... ...aunque algunas injusticias se quedan en el camino. Por ejemplo, convertirse en un héroe en la Zona Cero le costó a Jason Forrest sus pulmones... ...después su empleo y con él el seguro médico. Hoy le queda solo el olor y el recuerdo. Los terribles atentados del 11-S provocaron una respuesta de máxima firmeza por parte de los Estados Unidos y de sus aliados. El atentado más grave de la historia ha cambiado el mundo. El presidente Bush se comprometió a perseguir a los responsables hasta donde fuera necesario. Pero en estos tres años, el fenómeno del terrorismo, lejos de desaparecer, ha mostrado el peor de sus rostros. Este país no parará hasta que estemos a salvo, nosotros y otras naciones, de la terrible tragedia que ha golpeado a América. Dicho y hecho, señalados los responsables, comienza la búsqueda de Bin Laden y su red terrorista, persecución que se inicia en Afganistán, considerado el santuario de Al Qaeda. A pesar de la espectacular operación de norteamericanos y británicos en el país de los talibanes, no hay ni rastro del millonario saudí. Su organización, convertida en una multinacional del terror, se muestra más activa que nunca. Sirviéndose de sus innumerables ramificaciones, Bali, Estambul, Madrid y otras ciudades del mundo son escenario de sus sangrientas masacres. En medio de esa violencia global, George Bush amplía su ofensiva invadiendo Irak el 20 de marzo de 2003. Saddam Hussein es derrocado, pero un año y medio después, la violencia también se adueña de ese país. Ante este panorama, son muchos los que se preguntan si el mundo es ahora más seguro que aquel 11 de septiembre. Los analistas aseguran que con fenómenos como el fanatismo religioso, la miseria y la falta de esperanza, nunca faltarán los jóvenes dispuestos a inmolarse en un atentado terrorista. Nuestro país sufrió también hace seis meses el atentado terrorista más brutal jamás cometido en Europa. En la estación de Atocha muchos sienten el escalofrío del recuerdo. No ha habido homenajos... ...en que los terroristas estrellaban contra las Torres Gemelas los aviones que previamente habían secuestrado. Gracias. 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 Gracias.